Es en redes sociales donde circula la grabación de una llamada telefónica entre Oscar N, vinculado a proceso por el feminicidio de Jessica Jaramillo en Toluca y su madre. La primera pregunta que éste realiza es por sus mascotas. ¿Cómo estás hijo? Pues yo no importo, oye, ¿mis mascotas? Ahí están, ahí están, nomás que ahorita mañana voy a ir primero contigo porque creo que tienes audiencia, ¿no? No, yo ya... Mira, mis tres opciones son estas. Escúchalas. Sí. Pero no sientas gacho. Ajá. Hay de tres sopas, o me matan, o me suicido, o muero aquí de viejo, pero es lo único que hay para mí, ¿va? Ay hijo. Es lo que hay. Presuntamente, esta llamada la realizó a pocas horas de su detención, que fue el 6 de diciembre del 2019. Es aquí donde confirma de nueva cuenta el asesinato de su padre y otras cinco mujeres, aparte de Jessica, como lo había difundido en distintos perfiles de Facebook. O sea, todo lo que dije, pues sí es neta. ¿Para qué te miento? ¿Para qué te choro? O sea, sí, yo maté a papá, yo maté a la hermana de tu novio, pero... O sea, yo también lo entiendo si pues no me quieren ver, ¿no? O sea, sí lo entiendo. O sea, digo, sí me la estoy pasando gacho, pero pues, o sea, es lo que es, ¿no? Pues también soy un asesino, tampoco es como para que me la esté pasando chido, ¿no? Pero, o sea, si te llegas a enterar que ya me pasó, tú tranquila, tú me entierres, ya que sea de mí lo que sea, va. Ahorita no más me están sentenciando por lo de Jessica, pues ya me están investigando las cinco anteriores. Oscar N. permaneció recluido en el penal de Santiago en Almoloya de Juárez durante sus dos primeras audiencias. El 10 de diciembre del año pasado, un juez determinó trasladarlo al penal de Tenango por su seguridad y la de los reos. Si te llegan a decir que se suicidó en la celda, no pasa nada. Si te llegan a decir que lo descuartizaron, no pasa nada. Tú, tú, sí que con tu vida... Mira, es lo que puede pasar aquí. Es lo que me puede pasar aquí. Y lo acepto. ¿Estás en una celda, estás con todo o estás solo? Ahorita por el proceso estoy solo, pero pues es tarde que temprano que me van a mandar donde están todos y ahí sí voy a saber lo que es bueno. Pero no importa. No, tú no te preocupes, tú sigue con tu vida. O sea, lo acepto. O sea, tampoco te voy a decir que me arrepiento. Nadie me va a quitar lo que hice ni a golpes. Por esta llamada interceptada, Oscar le solicita a su madre llevar artículos de deseo personal y se despide. Este, pues bueno, este... Fue mi única llamada que tenía, ya la quemé. Este, qué bueno que estás bien. Y pues a ver si ya te puedo ver mañana, ¿no? Y ya... Sí, mañana primero. Yo ya estoy llegando muy temprano, te digo, porque va a ser a las diez y media, este, investigué. Me voy de aquí a las ocho. Voy a ir a ver. Voy a ir con mi abogado para checar todos los detalles y checar todo lo que tengo que hacer ahí para que yo esté pendiente porque no sé nada, como nunca he pisado. Bueno, pues ya me tengo que... Pues, ya me tengo que... Te cuida... Te quiero mucho, yo también te quiero mucho, mucho. Ya, a mí me haces sentir más a todos los que me quieres. Yo siempre te he querido, hijo, y te voy a querer siempre. Y lo he dicho, a mí me importa lo que haya pasado. Yo siempre te voy a querer. Eres mi hijo y te voy a querer siempre, siempre. Escúchalo, siempre. La próxima audiencia de Óscar N se llevará a cabo el 7 de marzo. Antena 125 Antena 25 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 Gracias.